Y como todos los viernes, ya te la hemos presentado una amiga de la casa, es Leticia Barcelini, ella es nutricionista, matrícula 2214. ¿Cómo andas, Leticia? Buen día. Hola, Florencia, ¿cómo estás? Buenos días para todos, buenos días a la audiencia. Muy bien. Bueno, hay uno de los temas que, de hecho, ya está circulando en todos los portales, y es la problemática de la Argentina, que tiene un alto índice de gente con sobrepeso, con obesidad. Así que vamos a tratar este tema en el día de hoy. Sí, exactamente. La idea de hoy era acercar un poco las cifras que hay actuales con relación a todo lo que es sobrepeso y obesidad. Dale. Desde 1980, la Organización Mundial de la Salud publicó recientemente que las cifras de obesidad se han doblado a nivel mundial. A nivel mundial hay 1.900 millones de adultos que tienen sobrepeso y 600 millones de ellos que tienen obesidad, lo que implica un 39% de las personas adultas con sobrepeso y el 13% con obesidad. Esto es las cifras a nivel mundial, ¿no? Digamos, el mapa indica que en América del Norte y en Europa son los países en donde, o en las zonas, en donde hay mayores problemas o donde es más importante esta cifra, donde se acumula más. Y lo que es Argentina, estas cifras establecen que 63,9% de los argentinos tenemos sobrepeso y el 23,6% tenemos obesidad, ¿sí? Dentro de ellos. O sea, implica que más de la mitad de la población argentina tiene sobrepeso, lo cual es, digamos, una cifra no menor. Lo que indica, digamos, tanto a nivel mundial como a nivel de nuestro país, es una epidemia, una pandemia muy importante, ¿sí? Es una de las enfermedades que en algún punto se venía anunciando, ¿no? Ya hace unos años que esto podía pasar. Sí, sí, es una tendencia que va en claro aumento. De hecho, por ejemplo, en Argentina la obesidad pasó de 14,6% en 2005, 18% en 2009, 20,8% en 2013, implicando un aumento del 42%. O sea, es bastante alarmante con la rapidez que se está estableciendo esto. Bien. ¿Y a qué se debe esto? Bien. ¿Vos qué querés? Sí. Todo esto, digamos, es debido a varias cosas, ¿sí? La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas a grandes rasgos, ¿sí? Sí. Esto se establece que es debido a un aumento de ingesta de alimentos con alto contenido calórico y muy ricos en grasas y un descenso de la actividad física. Claro. Y hoy por hoy todos los trabajos, los medios de transporte, la creciente urbanización establecen que cada vez nos movamos menos. Y como consecuencias importantes más marcadas podemos establecer las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Que siguen siendo una de las principales causas de muerte en nuestro país. También la diabetes, distintos trastornos del aparato locomotor, ¿sí? Como por ejemplo osteoartritis, enfermedades degenerativas de las articulaciones que son discapacitantes, algunos cánceres, ¿sí? Como el endometrio, mama, ovarios, además, etc. Está muy marcado todo lo que es el aumento que ha tenido también en la población infantil. O sea, es bastante alarmante porque no solo estas cifras están afectando un aumento marcado en los niños, perdón, en los adultos, sino que también en los niños. Lo cual es bastante más preocupante porque significa que las generaciones futuras ya van a haber empezado desde muy pequeños con este problema. Lo cual va a implicar que todas estas enfermedades que yo recién mencioné estén presentes en una vida, digamos, más corta. O sea, antes que los adultos que hoy por hoy puedan tener alguna enfermedad, digamos, consecuente del sobrepeso de obesidad. ¿Y cómo observás vos el tema, no sé, te pregunto quizá, el tema prevención? ¿Vos creés que esto se está tratando, no se está tratando? ¿Qué estaría faltando? Yo creo que en realidad es algo que ha evolucionado a una velocidad muy rápida en relación a las acciones concretas que se están estableciendo. Yo creo que sí, se están haciendo muchas cosas desde distintos ámbitos locales, generales, pero no están acompañando las medidas con relación al aumento que tenemos. En la sociedad, digamos, de consumo en la que vivimos ha ido estableciendo muchos cambios en los hábitos de la gente, lo cual ha hecho que ha aumentado muy rápido todos estos números. Entonces, por ahí, uno a nivel individual puede tomar distintas acciones, pero también es muy importante que haya políticas que apoyen todo esto, para crear entornos saludables, para que la gente pueda tener como elección más fácil cuidarse. Claro. Y si bien, claro, vos observás que se está trabajando no al nivel de la magnitud que está teniendo ya esta problemática. Exactamente, porque incluso las cifras siguen aumentando, no es que se detienen, porque si no, veríamos, digamos, por lo menos una meseta en la curva del aumento, ¿no? Claro. Es algo que es bastante alarmante. A nivel individual, ¿qué cosas se pueden hacer? Siempre tratar de elegir ingestas energéticas, digamos, que sean provenientes de alimentos que no tengan alto contenido de grasa, de azúcares, ¿sí? Ir moderando la ingestas energética, aumentar el consumo de frutas y verduras, así como también legumbres, mediales integrales y frutos secos, y realizar actividad física periódica. La recomendación actual es 150 minutos semanales, lo cual implicaría, por lo menos, movernos media hora por día. Claro, a salir a caminar, salir, por lo menos a caminar, para arrancar. Por lo menos a caminar o simplemente prestar atención en la rutina habitual de la persona e ir metiendo, digamos, posibilidades como para moverse antes, por ejemplo, estacionar el auto más lejos a donde yo voy, caminar dos cuadras, o bajarme de colectivo antes. O sacar la bicicleta cada tanto, ¿por qué no? Sí, usar las escaleras cuando voy a un piso que no voy a quedar tan agotado, ¿no? Claro. Si vivo en el quinto piso. Arrancar por pequeños detalles. Pequeños detalles. Sí, como vos bien mencionabas, hay un cambio de hábito en el tema de la urbanización. La gente, vivimos a mil, entonces es raro que se hagan las cuatro comidas, que uno se siente que elabore, porque estamos en la era de que no hay tiempo, y eso incita más a, bueno, comer algo tipo comida rápida, y eso también tiene muchas calorías. Y después otro de los temas que, si te parece, ya lo dejamos para la semana que viene, es el tema del estrés, ¿no? Y la angustia, y eso en algún punto también hace que uno pueda canalizar por ahí el tema de la comida, así que si te parece lo podemos abordar la semana que viene. Perfecto, me parece bárbaro. Leticia, súper interesante este tema, así que vamos a seguir con la misma línea la semana que viene, focalizando más en el tema del estrés, de las angustias, y cómo eso canaliza con la alimentación. Leticia, muchísimas gracias por esta comunicación. De nada, Florencia, que tengan un hermoso día. Igualmente. Estábamos hablando con Leticia Barcelini, ella es nutricionista, matrícula 2214. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, nueva programación en Cadena Río, nueva programación en Cadena Río, nuevos programas, nuevos integrantes, música, noticias, móviles, más cerca de vos. Febrero, 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 en Cadena Río, y vos.